¿Cómo ocurre la infección con VIH? Vamos a dar una explicación breve de cómo es que ocurre la infección con VIH y dónde es que entonces el medicamento conocido como trubada, que lo utilizamos para la prevención de la VIH, funciona. Es importante siempre tener presente que para que pueda ocurrir la infección con VIH, el virus que está representado en este dibujo, en estos círculos rojos, debe hacer un acoplamiento con el linfocito, que es la célula que el virus va a atacar. Y el linfocito, la función que tiene es fabricar anticuerpos que van a defender nuestro cuerpo de las diferentes enfermedades, bien sean virus, bacterias, hongos, etc., que puedan invadir nuestro cuerpo. El virus va a hacer una interacción con el receptor, en este caso conocemos como el CD4, aunque sabemos que hay otros receptores o co-receptores que también el virus necesita para poder hacer esta fusión, esta unión de la célula, el virus con la célula. Logra, inyecta su material genético que es de cadena sencilla, por eso es que se llama RNA. Y entonces lo que el virus tiene que hacer para que esta infección siga hacia adelante es lograr fabricar una cadena doble del virus. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este paso aquí? La cadena sencilla, la información que está contenida en esa cadena, se utiliza para fabricar una cadena doble del virus. Y la importancia que tiene eso es que esta cadena doble tiene que entrar al núcleo del linfocito e integrarse en el material genético del linfocito, que en el caso de los seres humanos es de cadena doble. Y por eso es la importancia la que tiene de que el virus pueda fabricar, a partir de esa cadena sencilla de material genético, una cadena doble del virus para luego integrarse en el núcleo al material genético del paciente que es de cadena doble. De ahí en adelante, el virus toma el control de la función de la célula, la cual en vez de producir anticuerpos, lo que va a producir son partículas nuevas de virus de VIH. Y en este punto es que el PrEP va a funcionar. El PrEP lo que hace es que va a engañar a la enzima o las proteínas que se encargan de producir esta cadena doble porque el PrEP o los medicamentos que están contenidos en el PrEP se parecen al material que necesita el virus para poder fabricar esta cadena doble. Y lo que ocurre es como si la célula C, como si el virus engañara a sí mismo y al tratar agarra el medicamento, lo integra a la cadena doble, pero cuando va a seguir formando esa cadena doble hasta el final, no lo puede hacer porque los otros bloquecitos, como yo le llamo, no hayan por donde pegarse. Y ahí pues ya se detiene el alargamiento de esa cadena doble del virus y se acabó el evento. Ya entonces lo que ocurre es que la replicación del virus no se da. Y esa es la importancia, ¿verdad? Y el mecanismo a través del cual trubada puede evitar una infección con vellas.